Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de hoy te hablo de Y seguro que muchos de ustedes estarán diciendo Dios mío Angelo, ¿qué pasa? ¿Se volvió loco? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, como ustedes saben, una de las cosas que siempre he querido hacer en el canal es no centrarme 100% al tema de los videojuegos, sino tratar de diferentes temas Y si ustedes van a los orígenes del canal, verán que hay reviews de películas, reviews de serie Hablo de las mejores películas anime del estudio Ghibli Hablo un poco de series, o sea, hay muchos temas, toco diferentes temas Y el mundo del cine es un mundo que me apasiona muchísimo Y bueno, lo he dejado un poco abandonado en el canal Porque bueno, le hemos dado prioridad a los videojuegos Que es lo que bueno, nos gusta también a todos Y ha traído un poco más al público Pero me gustaría de vez en cuando también poder tocar algunos temas Como películas y otras cosas o noticias relacionadas con el mundo del cine En este caso en particular, además creo que no hay nada más relevante En el momento, creo que ya se ha hablado bastante Y lo suficiente de Switch, hemos hablado de Zelda, ya he subido dos videos Y creo que por ahora no hay realmente, desde mi punto de vista Ninguna noticia relevante de la cual hablar Y esta noticia la quería comentar Quería comentarla y compartir mi visión respecto del tema con ustedes Por eso en hoy te hablo de Te hablo de La Bella y la Bestia tiene a un personaje gay Bien, lo primero que quiero aclarar Es que este video no es una crítica al personaje o al hecho de que sea gay Una vez que se anunció que LeFou El personaje en particular se llama LeFou Que como saben es el secuajo, el amigo de Gaston Que es el malo, por decirlo de alguna manera De la película Pues ha sido claramente declarado que el personaje es gay Asimismo, esto ha causado un revuelo Porque por primera vez, por decirlo de alguna forma Disney especifica que una de sus películas para niños Bueno, es una película para toda la familia Pero digamos para niños Tiene a un personaje gay Hace un tiempo también hubo toda una petición del movimiento LBGT Si no me equivoco es como se llama Pidiendo a Disney que volviera a Elsa de Frozen Que la declarara lesbiana Bien, entonces Bueno, esto obviamente ha causado todo un revuelo Un revuelo al punto que en Rusia O sea, donde tiene un leyes muy dura respecto de la homosexualidad Pues la película ha sido etiquetada para adultos únicamente Solamente por el hecho de que uno de los personajes es gay Ahora bien, yo no voy a entrar en la discusión Religioso, moral de todo el asunto Porque honestamente eso no es mi problema No me importa Cada uno puede tener la visión que quiera Ustedes pueden encontrar en los foros Y en los sitios donde sala de cine De gente diciendo que como es posible Que a los niños esto Que a los niños lo otro Y que no Que si eso es una enfermedad Que esto no es una enfermedad Que eso es normal Que eso no es normal Yo no voy a entrar en esa discusión Porque no es de lo que quiero conversar Creo que cada uno Pues con su propia convicción La fe que tenga O la fe que no tenga O las creencias que tenga O la forma de ver el mundo que tenga Pues es respetable Siempre que como digo Pues no le hagas daño a nadie ¿No? Lo importante Pues siempre en la vida Es respetar las diferencias Y la tolerancia Respecto de cualquier cosa Mi crítica Es Va orientada Más al tema De Hacer de esto Una noticia ¿Ok? Yo hace unos videos Anteriores Bueno Muchos videos atrás Cuando hablé Una del Hollywood Políticamente correcto Y que me tenía mamado Me tenía cansado El tema del Hollywood Políticamente correcto Donde siempre estaban buscando Meter al personaje Negro O al personaje latino Normalmente mexicano O puertorriqueño Para un poco como Sentir que son incluyentes Y tal Y que se yo Y yo que además Soy latino La verdad es que Nunca me he sentido representado Pero tampoco Me parece Oh no Han metido un personaje latino Es algo que no me dice nada No No En particular No me llaman O sea Porque meter un personaje latino Solo por cubrir una cuota de mercado Es decir Bueno hay que llamarlo El público latino ¿No? Entonces hay que meterlo Para que todos se sientan bien Bueno Oye En esta película No hay personaje negro Y que además En el año anterior Ocurrió todo aquello De que los Oscars Pues todo el tema De los Oscars Por los personajes de color Y todo el cuento Y que se yo Pero entonces A mi en particular Siempre me ha parecido Y lo mencionaba en ese video Lo pueden revisar Mi opinión no ha cambiado El hecho de cambiar personajes De por ejemplo Vamos Los cuatro fantásticos Entonces vamos a hacer La torcha humana Vamos a Vamos a hacerlo negro ¿Por qué? Porque O sea El tema es ¿Por qué? O sea Es porque sí Por tener al personaje Y por decir que estamos O que somos políticamente correctos Que estamos avanzando Como sociedad Realmente no Porque es completamente hipócrita O sea Desde mi punto de vista Hacerlo Es simplemente una hipocresía Es una formalidad ¿Ok? Si realmente quieres Acaparar al público De otras Escribe personajes Pensados Y escritos Con la cultura Que tienen ese Digamos Que hay detrás De cada una De las culturas Por ejemplo Mañana Se hace un Spider-Man No Ahora el Spider-Man Es latino O sea ¿Por qué? ¿Por qué no crear Entonces un superhéroe Que sus raíces Sean latinas Realmente Y no un simple cambio De nacionalidad Como para decir Soy políticamente correcto Es como si nosotros Hiciéramos un Lara Croft No ahora no es Lara Croft Ahora es Alberto Jiménez Que lo vamos a poner Como Tom Raider Es latino Y es un hombre O sea No O sea El personaje de Lara Y toda la historia Siempre ha sido escrita Pensando en una mujer Black Panther Es un personaje Que tiene detrás Toda una cultura africana Y entonces El personaje pues Tiene un color asociado Porque bueno Se supone Que su cultura Es así Entonces ¿Por qué vamos a hacer? No Vamos a hacerlo ahora O vamos a hacerlo Blanco Cabello rojo Vamos a hacer a un ginger Allí para sentirnos Ese tipo de cosas A mí nunca me ha gustado Pero todas esas opiniones Ustedes las pueden encontrar En ese video Del Hollywood Políticamente correcto En el cual En particular Me molesta un poco Yo creo que La fuerza de los personajes Viene de dar De crear personajes Pensando en eso De crearlos No simplemente De tomar otros personajes Porque es Parece hasta un truco barato ¿Ok? Y yo creo que Disminuye El efecto De lo que tú quieres hacer En el caso De De que el personaje Sea gay A mí Me da Completamente igual Creo que Si pues Es parte De la historia Y El hecho De que sea gay Pues Tiene alguna Esencia Dentro de lo que es La película Pues está muy bien Lo que yo entiendo Es por qué Que un personaje Sea gay Tiene que ser Noticia Es decir A lo que voy Es que nuestra sociedad Todavía parece Encontrar en eso Una forma De 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 horrorizarse De De generar escándalo De generar noticia Pero sobre todo Pero publicitarlo Antes como Miren esta película Disminuye Que tan avanzado Estamos Hemos metido Un personaje Gay Te dice De verdad O sea Como que Eso tiene Eso es de contenido Mediático O sea Que utilices Eso Como No Porque fíjense Que las películas De hace un par de años Revisen bien Muchas de las películas Traquilleras Transformers Piratas del Caribe Etcétera Etcétera Han incluido siempre A un personaje Incluso Pacific Rim Por ejemplo Hay otras películas Que en este mismo momento No recuerdo Pero muchas de estas películas Incluso creo que Fast and Furious Pero bueno El punto es que Incluyen a un personaje Chino Ok Pero el motivo Por el que lo incluyen Es para Para la audiencia china Porque se ha convertido En el segundo mercado Más importante Del mundo A la hora de hacer estreno Muchas películas Que en Estados Unidos Han llegado Digamos a considerarse No necesariamente Un fracaso Pero no un éxito Sino más o menos A medio entablar Los resultados Han resultado ser Éxitos increíbles En China Y entonces Evidentemente Ellos Ahora están atacando Fuertemente El mercado E incluyen Un personaje Para que Como que El público Chino Vaya más A ver la película Por sentirse Identificado Pero normalmente Esto no te lo están diciendo Miren Hemos incluido Personajes Asiáticos O chinos En la película Porque somos Muy progresistas Y estamos adelante Entonces Claro El punto mediático Aquí Es que Esto es una película Para niños Entonces claro Mucha gente Se ha horrorizado Porque a los niños No hay que meterles eso Lo cual es toda una completa Estupidez O sea Ya estamos en el año 2017 Y eso es lo que es Y es lo más Normal del mundo Entonces cuando Disney lo utiliza Con fines promocionales Porque al final De cuentas Eso es lo que es Te das cuenta De que Parece que las cosas No han cambiado mucho Porque Por ejemplo Nosotros vimos Ocho películas De Harry Potter Siete libros Nos leímos Ok Y después de todo eso De todo eso En Mucho tiempo después Rowling Dijo que el personaje De Dumbledore Era gay Ok Y los niños A los que le dijo eso Aparentemente se alegraron Porque ella estaba Como en una Parece que en una lectura De uno de sus libros Y entonces Ah que bien Que tal Ok Ahora Durante la película O durante los libros La información Sexual Del personaje No afecta Enriquece O empobrece La historia O la trama Si yo lo hubiéramos Sabido Desde el episodio Desde el primer Libro O lo hubiera dicho Al final Del último No cambiaba Absolutamente Nada La narrativa Entonces Si Entonces Si nada De esto Influyó Ok Ahora sabemos Que el personaje Gay No pasa nada Pues muy bien Dumbledore Gran personaje Lo adoro Es increíble Es uno de los Obviamente Uno de los más Queridos del libro Su orientación sexual No cambia Absolutamente Para nada La percepción Que se pueda tener Sobre él No veo Por qué Hay que anunciar O sea Que vamos a hacer ahora Bueno Vamos a hacer una lista De los personajes Que están en la película Y vamos Heterosexual Heterosexual Gay Lesbiana Transexual Y tal O sea Vamos a empezar A listar También Cuál es la orientación sexual No O sea La orientación sexual Va a jugar parte De la trama Si la va a enriquecer O no Si hace falta Que lo sepa O no Si O sea Eso no tendría Por qué ser algo Que se anuncia Simplemente Tú ves tu película ¿Verdad? Y tú sacarás Tus conclusiones Tú verás los personajes Y tú dirás O sea Eso no No sirve para nada Esa información O sea No afecta Ni Ni aumenta Ni disminuye Absolutamente Nada O sea Tú ves una película Y si durante la película La información De saber Si el personaje Es o no Es porque Tiene que formar Parte de la trama Que se yo Resulta que una chica Se enamora de él Y empieza a tratar De estar con él Pero entonces Le dice Mira no Yo estoy Gay Ah ok Bueno Entonces eso Por algún motivo La chica se entristece Y entonces Que se yo Ocurre algo Entonces bueno Ahí te enteras Pero si la orientación sexual Sea heterosexual Sea de la que sea No juega ningún tipo De interés en la historia ¿Por qué anunciarlo antes? ¿Qué importa Si le fue Es o no es? O sea ¿Qué importancia Tiene saberlo de antemano? ¿No? Además que Eso no nos vamos a dar cuenta Nosotros Mientras vemos la película O sea Ir con la idea Del morbos Ah vamos Un personaje gay Vamos Mira este es el gay O sea Eso es ilógico O sea Yo lo veo realmente estúpido Y no sé por qué Lo han colocado Entonces Quería comentar esto Porque me parece Que más bien Es una cosa Un poco retrógrada ¿No? Como que Estamos retrocediendo En vez de ir avanzando Porque no O sea El punto es Utilizar eso Como una manera De promoción Me parece un poco Fuera de lugar O sea Vamos a promocionarnos Como progresistas Porque hemos hecho esto Progresistas seremos el día Que eso no tenga que hablarse Ni promocionarse Ni nada Porque Es tan normal como Mira Una mujer Un hombre O sea Es una persona Punto Más nada No importa El resto Es información O sea Yo cuando veo a alguien Yo no voy y le Ah mucho gusto Mi nombre es Angelo Disculpa ¿Tú qué orientación eres? O si no Peor Porque ahora Hay gente que No es de ningún No se siente ni hombre No se siente mujer No disculpa Ok yo veo que tu cuerpo Es de hombre Pero tú te sientes hombre No tú eres Ok tú eres hombre Pero no Entonces Alguno Alguno se presenta Y dice su sexo Dice su orientación sexual Dice No verdad Entonces ¿Por qué Hollywood Tiene que hacerlo? No lo entiendo La verdad Creo que La utilización De esos recursos Me parece barata Y disminuye El mensaje real Que se quiere dar Que es el de que La inclusión Y del progreso Así que bueno Esa era la opinión Que yo les quería dar Espero les haya gustado Y nos vemos mañana Creo que hay una sesión Un Angelo responde Con algunas preguntas Que me han hecho Que me han parecido Bastante interesantes Así que si tienes alguna pregunta No olvides dejarla por acá Y nos vemos mañana En hoy te hablo de Un saludo amigos Gracias Gracias.